Oye, no saben nada. ¿Vieron que inventaron un teclado dron? Nah, mentira. Sería demasiado freak. ¿Te has fijado que tu teclado no sigue un orden alfabético en sus letras? A, B, C... ¿No podría ser más fácil que esta cuestión tuviera A, B, C, D, E, F, G? Incluso, cuando queremos escribir un mensaje en nuestro celular, se despliega un teclado táctil que tiene este mismo orden desordenado. ¡Orden desordenado! ¡¿Pero por qué?! Las primeras máquinas de escribir son las culpables. Estas tenían sus teclas ordenadas alfabéticamente, pues su objetivo era, claro, aumentar la velocidad de escritura. Pero la velocidad se volvió un problema. Un mecanógrafo profesional podía llegar a escribir hasta 60 palabras por minuto, lo que provocaba que el brazo metálico de la máquina se trabara. Como cuando uno se queda trabado o pegado en el zoom. Emilio, ¿estás con el internet del vecino? La distribución actual de los teclados, llamada QWERTY, fue creada por Christopher Shows y vino a tratar de solucionar el problema de la velocidad, haciendo más lenta la escritura. La idea de este teclado era separar algunas letras, las que se utilizaba más frecuentemente, o también estaba la teoría de que servía para el código morse. No código morse, código morse. Bueno, y también pasan cosas frik con los teclados, pero no se las recomiendo.